Buenas noches, abrimos nuestro recorrido informativo con los avances en las investigaciones tras el asesinato de una menor de edad en Buenaventura y la captura de un asaltante en Cali. Los hechos que son noticias hasta ahora con Wilson Morales. Wilson, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. 12 horas completan los integrantes del grupo especial que ha dispuesto la policía y el cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía para que adelanten la investigación por el caso de la muerte de esta niña de 11 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado con señales de tortura en zonas de Baja Mar. La gobernadora del Valle ha rechazado este hecho, ha instado a las autoridades para que prioricen este caso y puedan dar resultados oportunos. Un acto cruel, despiadado y más con una niña como ella. Así que vamos a tener, con las autoridades tienen que investigar urgentemente quién fue que cometió estos actos, porque yo sí pienso que tenemos que darle cadena perpetua a esta persona. También en Buenaventura hace pocos minutos se acaba de registrar un trágico hecho. Una persona al parecer con trastornos mentales le ha quitado el arma a un policía y con ella ha disparado a varias personas que se encontraban en el centro del municipio. En este hecho ha muerto Rubén Darío Gómez, de profesión comerciante. Este caso se ha registrado en el barrio El Jorge de la Comuna 4. El hombre fue capturado y se está investigando esta situación que se ha registrado también en Buenaventura. Aquí en la ciudad de Cali continúa la investigación por parte de los peritos de criminalística, de tránsito investigando el lamentable hecho que se registró en la madrugada de hoy en la autopista suroriental con 66, en donde se registró un aparatoso accidente y en el cual dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas. A la fecha, en lo corrido de este año, se han registrado ya 127 muertes violentas y solo en este fin de semana se han registrado 31 accidentes de tránsito aquí en la ciudad de Cali. En otras noticias de aquí de la ciudad de Cali, un juez envió a la cárcel a Daniel Alexander Lerma, el hombre que fue capturado en las últimas horas por la policía y señalado de haber hurtado a varias personas, entre ellas un caso de una mujer en el barrio Cuarto de Legua que quedó grabado en una cámara de seguridad. Cabe destacar que este hombre tenía medida de aseguramiento domiciliaria por porte ilegal de armas. El hombre no aceptó cargos, pero este juez lo ha enviado a la cárcel. Es la información que tenemos a esta hora de la noche. Continúen con más en Telepacífico Noticias, más cerca de la región.